¡Gracias! No, solo la escuela no se ha quedado en busca. Vamos a ir a comer a lo largo de las cosas no. Vamos a irlo. No, no, no. No, 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 no. Mechame, ¿o echa que lo que auggling de Jimmy? ¿Cómo es Jimmy? ¿Qué es Jimmy? ¿Es una cosa que lleve la parda? Oramos una parte, ¿o ya? ¿E up donde una gran parte omino conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los otros chicos? ¿Vale? 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 ¿Qué tal te dará? Oh? Maez, Sangeet, ya me, magi andu aicula. Upita, maek da a'an be. Maek ehunno, ta pao hemohome yaei? Hojani, mengeke. Maabe, ben, ahazhasa? Eh, Soragoia, oya aatt-a pulu and the oe, sangeet, toutiqua cao cao heying vediто karlaa dei no. Oya aatt, ehunno, de, ka? Homoem eh Sangeetel kema de? Oya aatt, honda ra haki de manuso. ¡Me japanese! ¡Me ral horas por todo este! ¿Dónde estoy? No me llegó. ¿No entiendo? Sí, me gustaría pedir a mi amor, ¿verdad? ¿Verdad? Qué es lo que me pasa, Vox. ¿Veere? ¿Mama? Vamos a hablar otra vez. Estamos a hablar de otro lado, ¿verdad? ¿No te olvidar de vosotros? ¿Por qué te preocupes cuando le sale de vosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hari! ¡Ea me va aquee! ¡Neta me va aquee! ¡Neta me va aquee! ¡Pudhukenna! ¡Me, Timmy! ¡Timmy! ¡Te no sabía mucho! ¡Me, me me va aquee! ¡Timi, ¡oeya! ¡Apado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Lo voy también? ¡Bunga por aquí! No nas These rum sigan. ¡Bunga por aquí la puerta! ¿Evín? Amo, soy un corto de accommodations. ¿Se va a pasar por aquí? No, antes de mi casa, también es unidad. Como pueden perder el movimiento. Hostia no puedo pedir... No puedo decirte de mi esperanza. Si teafa, no puedo pedir en la cara. No puedo decirme... Bien. Ven a la luz infundante. No, no. Hola. No te asigní. Te dejo mami le asignó. O, ahora nos encontramos. ¿Tenido cosa? Mejame que no te vayan al final. Mejor y ahora. Porque nos has pasado algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!